Muy buenos días para todos. Qué hermoso iniciar la mañana reconociéndonos delante de Dios como sus hijos y agradecidos. Hoy estamos celebrando un día patrio, el 20 de julio, Día de la Independencia. Para este momento me acompaña el Dr. Alonso Rafael Gómez Castro. Bienvenido, doctor, a este saludo. Señor obispo, muchas gracias por la invitación y de verdad estamos muy complacidos de hoy, el 20 de julio, estar a través de este espacio tan importante y para el mundo católico en Colombia. Efectivamente el 20 de julio es un día que cambia todo el acontecer histórico de nuestro país. Es donde se suscitan y se generan los sucesos más trascendentales para dar ese grito de la independencia. El 20 de julio de 1810 era un viernes, Día de Mercado en Santa Fe de Bogotá, donde unos criollos, unos grandes líderes, querían ver ya cómo independizarse del yugo español, del yugo peninsular. Y es así que han destinado a un señor Luis Rubio para que vaya al almacén del peninsular o español y chapetón llorente, para que le hiciera el favor de prestar un jarrón o un florero o algo parecido para engalanar la mesa donde iban a recibir a un líder de apellido Villavicencio. Si no era posible, estaban listos los hermanos Morales para increpar al español y así agitar la masa que se concentraba en la plaza principal de Bogotá. En ese momento pasaba el sabio Caldas y obviamente hubo un altercado porque saludó Caldas a llorente y aprovechaba esa coyuntura para decir que cómo era posible que saludara a un hombre que siempre está en contra de América y de toda la gente que vive en este territorio y avivaron la masa en cabeza de un gran líder que se llamó, de apellido Carbonell, que con sus amigos del sector de San Victorino avivaron a toda la plaza, criollas, ricos, pobres, indígenas, campesinos, y se dirigieron a la casa del virrey Amari Borbón donde le tocó caducar frente a todo lo que se estaba generando porque hasta la misma fuerza muy pequeña de soldados, criollos, también le dieron la espalda al virrey y es así que se generó la Junta Suprema pero que al otro día no aceptaron la presidencia de la Junta del Virrey y fue deportado a España. Esos sucesos fue la gota que rebosó el vaso de toda la problemática que hubo a nivel de la colonia con los criollos de ese suplicio, de ese sometimiento y ya existían relaciones muy importantes en Quito y unos levantamientos en Cartagena y en el Socorro. Es así que se suscitó ese importante día, el 20 de julio, donde esos grandes patriotas fueron después fusilados por el pacificador Murillo, pero que de todos modos no perdió obviamente el ímpetu y donde tenemos que recordar a José Acevedo y Gómez, donde dio unas palabras muy importantes para que se fortaleciera el ímpetu independentista en América y fue, si perdéis estos momentos de efervescencia y calor, si dejáis escapar esta ocasión única y feliz, antes de 12 horas seréis tratados como los insurgentes, de los calabozos, los grillos y las cadenas que os esperan. Con esas palabras se fortaleció la fuerza y el espíritu independentista en este territorio. Bueno, doctor, muchísimas gracias por este aporte histórico. Sabemos que la historia es larga y difícil de resumirla, pero nos ha hecho una síntesis maravillosa. Por eso, muchísimas gracias. Colocamos nuestra jornada bajo la protección de nuestra Madre, la Santísima Virgen María y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y permanezca para siempre. La invitación para que en este día en nuestras casas hicemos el pabellón nacional. Buen día, patio para todos.